¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pido a Dios perdón, me muero de amor Entordida estoy, llevo hasta dolor ¡Ay, ay, 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 ay! Adiós, porque te fuiste mi amor Si yo te quería tanto Y aunque hoy ya no estés aquí conmigo Solo recuerda que en mi mente y en mi corazón Por siempre estarás con Kenny Y vuelve otra vez, Kenny Con más sentimiento ¡Ay, dame el trago de tu bella tierra, Juanrito! ¡Ay, dame el trago de tu bella tierra, Juanrito! Para con gusto manejar la palta, Juanrito Para con gusto mover las caderas, Juanrito No, porque soy pobre no me hace querer No, porque soy pobre no me hace amar ¡Ay, dame el trago de tu bella tierra, Juanrito! ¡Ay, dame el trago de tu bella tierra, Juanrito! Para con gusto manejar la palta, Juanrito Para con gusto mover las caderas, Juanrito ¡GENI! ¡GENI! ¡Ay, dame el trago de tu bella tierra, Juanrito! ¡Ay, dame el trago de tu bella tierra, Juanrito! Para con gusto manejar la palta, Juanrito Para con gusto mover las caderas, Juanrito No, porque soy pobre no me hace querer No, porque soy pobre no me hace amar ¡Ay, dame el trago de tu bella tierra, Juanrito! ¡Ay, dame el trago de tu bella tierra, Juanrito! Para con gusto manejar la palta, Juanrito Para con gusto mover las caderas, Juanrito ¡Ay, dame el trago de tu bella tierra, Juanrito! ¡Ay, dame el trago de tu bella tierra, Juanrito! Para con gusto manejar la palta, Juanrito Para con gusto mover las caderas, Juanrito ¡Ay, dame el trago de tu bella tierra, Juanrito! ¡Ay, dame el trago de tu bella tierra, Juanrito! ¡Ay, dame el trago de tu bella tierra, Juanrito! ¡Ay, dame el trago de tu bella tierra, Juanrito! ¡Ay, dame el trago de tu bella tierra, Juanrito!